Este próximo sábado se está invocando a la población del Valle de Punilla a hacer una gran demostración visible, pública y en las calles, bueno, de la situación que se está viviendo con respecto a este proyecto de Autoría de Punilla, que claramente está viciado, no se ajusta a derecho, es lo que se viene manifestando desde el comienzo de año, en la audiencia pública que duró un mes y medio, que está también pendiente de un fallo judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia, bueno, las innumerables, innumerables cantidades de objeciones que se están haciendo, en principio la ilegalidad de este proyecto. Entonces, dado que están avanzando de igual modo a pesar de esta situación, que están empezando a avanzar sobre las personas que van a ser expropiadas. Aprovecho y te pregunto porque precisamente el día que ustedes estaban, y que vos estabas en persona ahí porque los vimos, el gobernador anunció que precisamente en noviembre se licitaba la obra, ¿no? Bueno, precisamente por eso la gente se moviliza este sábado en San Roque. Consideramos que el gobierno está teniendo una actitud absolutamente hermética, que no está creando instancias de diálogo ni de consenso con la innumerable, con los cientos de personas que son afectadas por esta obra. Y bueno, sábado se le va a hacer saber a las autoridades y va a ser una hermosa actividad de encuentro de tanta gente que está siendo afectada, que está movilizada por este tema y que a causa de la pandemia no ha tenido la posibilidad de encontrarse, recién ahora después de tantos años, bueno, va a ser esa oportunidad de manifestarse, de mostrarte que el pueblo de Punilla está de pie, es consciente de sus derechos y está dispuesto a hacerlo valer hasta las últimas consecuencias. Juan, nos consta, porque hemos hablado con diferentes personas, de las acciones legales que se han hecho. ¿Qué pasa con la justicia en este aspecto? Que, bueno, no ha dado a conocer veredictos o situaciones frente a esto, ¿no? Claro, no, no. La justicia no ha fallado hasta el momento. Desde el sector de las asambleas ambientales, la causa es la misma desde el origen de la construcción del puente cuando se dijo, esto no es un puente, este es el comienzo de una autovía, deben presentar un estudio de impacto ambiental acumulativo. Esto es origen de un expediente que ya lleva varios años en la justicia y hasta el momento no hay un fallo sobre el asunto. Entonces, hay un principio universal que es el principio precautorio, que tiene que ver con temas ambientales, dado que el daño que se puede causar es irreversible, por lo tanto, la obra no puede avanzar hasta que se demuestre lo contrario, que se demuestre la legalidad. Bueno, no está ese fallo judicial, la justicia se sigue pateando la pelota, esto está ahora en el TSJ, y mientras no haya un fallo judicial, nuestro deber constitucional, lo dice la Constitución de Córdoba, artículo 38, inciso 8, es defender la ecología, los bienes comunes, y evitar que se cometa un ilícito como en esta oportunidad. Bien, Juan, contanos detalles de lo que va a ser esta participación. Es en Vialet, me decías. Está convocando el 6 de noviembre a las 10 de la mañana en la Plaza Federal. Va a ser una historia de encuentro, de alegría, de que todas esas regiones, sectores del Valle de Punilla, toda la población afectada se pueda encontrar, que es lo que no se ha podido hacer a lo largo de estos años, para darle el respaldo a la gente que va a ser expropiada. No nos olvidemos que dentro de lo expropiado hay muchísima gente que tiene posesiones y que va a quedar en la calle, no les están dando ninguna respuesta, ya les han avisado. Hoy estuve la oportunidad de conversar con gente que, además, son poseedores, pero gente que lleva años viviendo en un lugar, gente grande que está asustada, hay personas que están teniendo problemas de salud, ataques de pánico. Y, bueno, vamos a ir a respaldar a toda esa gente que está preocupada y afectada y a encontrarnos. Va a ser una hermosa movilización. Se está organizando gente desde Capilla del Monte hasta de Córdoba Capital para el Cazaba.